Bienvenidos nuevamente a nuestra segunda y última experiencia de mitad de semana de diciembre. En nuestra sesión pasada aprendimos que Dios dio a los profetas, que continuarían recordando a la gente su plan de salvación, y lo que Dios ha hecho y seguirá haciendo. El hecho es que solo unos cuantos notaron y reconocieron el plan de salvación de Dios. Aún en el tiempo de Jesús. Permítanme mencionar algunos ejemplos. Estaba María, la madre biológica de Jesús. Qué fe tan increíble tenía en la promesa del ángel. Está Simeón, que esperó por tanto tiempo en el templo. Él finalmente pudo decir, ahora han visto mis ojos tu salvación. ¿Cómo se debió haber sentido Simeón cuando vio el cumplimiento de su vida entera de espera? ¿Valieron la pena para él su fe y esperanza en la promesa de Jesús? Absolutamente. ¿Qué hay de Pedro y los discípulos cuando Jesús les preguntó? ¿Quién piensan que soy yo? Y Pedro pudo decir, con toda certeza, tú eres el Cristo. Incluso un gentil, el centurión romano en la cruz, que no era un seguidor de Cristo, reconoció que Jesús era el Hijo de Dios. Esta fue ya una señal que anticipó la universalidad de la salvación en Cristo, más allá del pueblo del antiguo pacto. Y sin embargo, la mayoría de las personas no pudo ver la promesa de Dios. En ese momento, la salvación pasó desapercibida por ellos. ¿Cómo es en la actualidad? No es diferente que en épocas anteriores. Pocos creen en la salvación de Cristo, en comparación con la multitud de personas en la tierra. Una actitud semejante a la de Simeón de fielmente esperar, anhelar y tener esperanza en el retorno de Cristo no se encuentra en todas partes. Jesús claramente confió su encargo a los apóstoles. Con la ayuda del Espíritu Santo, la obra de Jesús puede experimentarse a través del ministerio de apóstol. Cuando anuncian sus palabras y las mantienen vivas, anuncian el perdón de los pecados en su nombre y dispensan los sacramentos. ¿Somos como un Simeón o Pedro de la actualidad que puede ver claramente el plan de salvación de Dios ofrecido a través de la actividad de los embajadores de Cristo? Si lo somos, experimentaremos nuestra propia salvación en Cristo. Sin embargo, no es un andar fácil. Es verdaderamente un viaje de vida. Por favor, no nos demos por vencidos. El ofrecimiento de salvación de Dios no termina hoy. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Su plan continúa en el futuro. Lo que Dios ha prometido después de la caída en el pecado por Adán y Eva, para ofrecer salvación a todos los hombres, será cumplido, finalmente, en el reino de paz. Después de finalizada la primera resurrección, Jesucristo establecerá su reino de paz sobre la tierra y reinará mil años. Esto simboliza un periodo de tiempo largo, pero limitado. Durante este tiempo, el Evangelio será difundido sin obstáculos a todos los hombres que vivan sobre la tierra, como también a las almas que se encuentran en las esferas de los difuntos. Al final de este periodo de tiempo, todos habrán entrado en contacto con su Evangelio. La salvación en Cristo nunca le ha sido impuesta a alguien. Desde el comienzo de la humanidad, Dios le dio a todos la capacidad de elegir entre el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto. Cada persona puede tomar su propia decisión de aceptar la oferta de salvación o de negarse a creer en Él. En resumen, el ofrecimiento de salvación de Dios es como un hilo tejido durante varios periodos de tiempo. Siempre estuvo disponible, pero debía ser reconocido. Que en este tiempo de Navidad podamos enfocarnos nuevamente en asuntos de importancia en nuestras propias vidas. No dejemos pasar desapercibida la promesa de salvación de Dios, que sea la misma fuente de alegría y esperanza como lo fue en el tiempo de Jesús para los que esperaron su llegada. El año llega a su final y esta es nuestra última sesión de mitad de semana del 2016. En nombre del apóstol de distrito, apóstoles y obispos, me gustaría agradecerles por participar en nuestras sesiones de mitad de semana durante el año. Esperamos y oramos porque hayan encontrado interesantes a los diversos temas y que hayan obtenido valioso entendimiento. A lo largo del año hay una gran cantidad de investigación y preparación dedicada en cada sesión de mitad de semana y no podríamos hacer esto por nuestra cuenta sin un equipo de apoyo. Tenemos un equipo muy dedicado de personas que apoyan este proceso y nos gustaría agradecerles a todos ellos por su creatividad, por su apoyo y su compromiso. De hecho, ya que esta es la última sesión, me gustaría presentarles a todos ustedes el equipo detrás de escenas. Juntos les deseamos un tiempo de Navidad muy especial y estamos deseosos de estar con ustedes nuevamente en el Año Nuevo. ¡Feliz Navidad!